El taller de actuación de la Escuela de Formación Artística S. FACON trae para ti el día de hoy algo muy interesante y divertido sobre la personificación de mimos. Ahora lo que tendremos en cuenta será lo siguiente, el uso de este recuadro para hacer mi ejercicio teatral. Otros tips muy importantes son la historia que vamos a escoger que debe ser súper cómica para que nuestro ejercicio se vea más llamativo. Otro es la gesticulación y los movimientos de mi rostro. Deben ser muy exagerados para que el ejercicio sea bien interpretado por las personas que lo ven. Otro importante es la concentración al hacer mi ejercicio teatral. Y luego de esto vamos a ver el ejercicio que viene a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!